...empresarios privados a realizar esfuerzos para materializarlas a la brevedad. Comenzó hoy en la Universidad Católica de Chile un simposio para difundir el uso de la angioplastía coronaria entre los médicos del país. Esta es una técnica para reparar las obstrucciones arteriales del corazón sin necesidad de cirugía. Aquí en Chile se usa la angioplastía coronaria desde 1982, en no más de ocho hospitales. Uno de ellos, el de la Universidad Católica. En Estados Unidos, en cambio, llevan una considerable ventaja. Cada año practican 400.000 intervenciones de este tipo. Para aprovechar esa experiencia, los organizadores del simposio invitaron al médico Barry Rutherford, especialista de uno de los principales centros dedicados al tema, en Kansas City. Allá usan, en el 90% de los casos, el método del catéter con un globo en la punta. Se introduce por una pierna del paciente hasta el corazón, se infla el globo y se ensancha a presión la arteria dañada. Es el mismo método que se usa en Chile. El experto va a dictar cuatro conferencias sobre el tema. Y hoy comentó una operación que se transmitió en directo desde el hospital clínico hasta el aula magna donde se desarrolla el simposio. El procedimiento es sencillo. Cuesta la tercera parte que una operación tradicional y evita muchas molestias al enfermo. Por eso el interés en que los cardiólogos chilenos conozcan sus ventajas y lo consideren como una alternativa eficaz para sus pacientes con problemas en las arterias coronarias. Un novedoso sistema para la adquisición de viviendas mediante subsidios de arrendamiento con promesa de compra dio a conocer hoy el Ministerio del Ramo. Seminario sobre modernización del mercado de la vivienda. Participan ejecutivos de instituciones financieras, inversionistas institucionales, empresas mobiliarias y constructoras. El aspecto más novedoso de la jornada es la presentación de un proyecto de subsidio diferido para el arriendo con promesa de compra. Consiste en que la familia beneficiaria recibirá del Estado un aporte mensual que la ayude a formar un ahorro suficiente para convertirlo en propietario en un plazo razonable. Estos recursos, más el aporte personal depositado en una administradora de fondos de pensiones a través de una cuenta individual de uso exclusivo para estos efectos, permitirán cancelar mensualmente el arriendo. La compra de la vivienda se materializará cuando los montos depositados sean igual al valor inicial del inmueble o al enterarse 20 años. Si al término de este plazo hubiese alguna diferencia, deberá pagarse al contado. El alcalde de Santiago ordenó paralizar la demolición de una vieja casa ubicada en calle Ricardo Santa Cruz entre San Isidro y Carmen, debidamente expropiada para el ensanche de la nueva Santa Isabel. Jaime el Rabinet argumentó que existía compromiso con el Ministerio de la Vivienda para que la obra fuera ejecutada por el Serviu, previa solución habitacional para sus moradores. Y mi niñita se iba yendo para el colegio, entonces le dijo que ¿dónde estaba trabajando yo? Ella le dio la dirección, entonces creo que fue una persona para allá, pero conmigo no fue a volar y cuando volvió creo que le dijo que yo mandara a decir que ya eran abajo nomás, ¿cómo yo iba a mandar a decir si yo tenía mis cosas y estaba la otra gente al fondo? Así que al niño no respetaron al niño que estaba, también estuvieron ahí, dormir a Pampa Libre, bueno, eran hombres, pero yo como niña no iba a dormir así, sin ventana. Y me recogió una señora donde voy a trabajar tres días a la semana. Y en este momento yo estoy mal. El alcalde Jaime Rabinet y las medidas tendientes a solucionar este problema social generado por el apresuramiento en la demolición de estas viviendas. Hasta que no busquemos una solución que haga compatible el avance de la demolición con el respeto a la gente, he ordenado al director de obra que suspenda los permisos para continuar con la demolición. Por tanto hemos venido a paralizar las obras. El ministro de la vivienda ha tenido una muy buena acogida a buscarle solución al problema humano de la gente. Sin embargo, el inspector del Servio a cargo de esto aparentemente ha desoído las instrucciones y ha estado en conjunto con la empresa de demolición generando estos problemas sociales que son muy serios. A continuación presentamos el informe y pronóstico del tiempo con Janet Fraser. Temperaturas extremas en Santiago. Mínima 8 grados 9 décimas a las 7 y cuarto de la mañana. Máxima 18 grados 7 décimas a las 16 horas con 30 minutos. Veamos la foto del satélite. Nos muestra nubosidad costera baja de Arica a La Serena. De La Serena a Concepción observamos cielos parciales a despejados. Las zonas sur y austral registran nubosidad asociada al sistema frontal que se aprecia en el Pacífico. Pronósticos locales de acuerdo al boletín de la Armada de Chile. Talca y Curicó nublado. Temuco, Valdivia y Puerto Montt nublado con precipitaciones débiles. Cordillera Central nublado a parcial. Valparaíso también nublado a parcial. Temperaturas extremas probables mínima 9 grados, máxima 16 grados. Tiempo para nuestra capital nublado a parcial. Se esperan temperaturas extremas probables mínima 8 grados, máxima 17 grados. Resumen de noticias en Tele13. El gobierno afirmó hoy que está en condiciones de garantizar la estabilidad política y económica del país. Dos delincuentes asaltaron residencia en las condes, secuestrando a la dueña de casa y a su hijo, los que fueron liberados previo pago de 2 millones de pesos. Esta tarde el Departamento de Comunicaciones del Ejército de Chile entregó una declaración precisando los términos en que el general Pinochet se refirió ayer al ejército alemán. Por su parte, el gobierno sostuvo que las palabras del comandante y jefe del ejército no expresan la opinión ni el pensamiento de las autoridades. A contar de esta noche, los canales de televisión podrán extender sus transmisiones hasta las 24 horas, según lo informó el ministro de la Comisión Nacional de Energía, Jaime Toa. La Cámara de Diputados aprobó hoy el proyecto de ley para elegir alcaldes y concejales. A más de 31 dólares subió hoy el barril de petróleo en el mercado internacional, lo que refleja un agravamiento en la tensión del Golfo Pérsico. La restricción de vehículos para mañana afecta a las patentes terminadas en 1 y 6. La restricción adicional corresponde a las placas que terminan en los dígitos 7, 9 y 8. Y esto ha sido todo por esta noche. Mañana a las 20 horas, una nueva edición de Tele13. Por su atención, muchas gracias y muy buenas noches. Universidad Católica de Chile Televisión, Con el auspicio de Banco Santander, un gran banco europeo, y COPEC, primera en servicio, presentó Tele13. 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 Tele13.